Pero, por ejemplo, empezamos aquí hablando de la ley que quieren hacer, de la reforma de la administración. ¿Tan mal están los ayuntamientos? ¿Son manirrotos? Usted, supongo que lidia con otros alcaldes, ¿no? En la FECAM, usted es vicepresidente tercero. ¿Están para quitar esos ayuntamientos? ¿El suyo no sé? ¿Cuántos habitantes tiene la matanza? Nosotros tenemos ahora mismo 9.000 habitantes. 9.010, 9.000, estamos en esa cifra ahora mismo. ¿Se recortarían bastante los servicios de ese ayuntamiento? Bueno, yo creo que el gobierno, afortunadamente, está dando marcha atrás en esa reforma que quería hacer de la administración local, porque era un disparate, era una locura. Si lo que ha habido ha sido recorte al estado de bienestar, con esa reforma de la administración local, lo que iba a dar es un hachazo, pero grandísimo, al estado del bienestar en el lugar donde aún encuentran quien le escuche y quien le atienda, que son los ayuntamientos, los medianos y los pequeños. Y, precisamente, esos no son el problema de nuestro país. El problema de nuestro país no está en los ayuntamientos. ¿Qué es lo que ocurre? Y, además, lo puedo demostrar. Pero, Ignacio, no me digas esas cosas cuando ha habido aquí ayuntamientos que tienen un mayor número de concejales liberados que policías. Usted sabe que esa es una discusión que tenemos usted y yo desde hace tiempo. Cuando hay municipios que crecen en cuanto a la función pública, o sea, funcionarios en los ayuntamientos, que luego no hay manera de quitarse encima. Pueden tener, durante una época, un montón de funcionarios trabajando en licencias de obra, y ahora que no hay licencias de obra, sí entraba en Colombia. Miren la cosa, a ver, nuestro país, y esto es un gráfico, tiene aquí, donde la deuda privada es un 76,42% y la deuda pública un 23,43%. De esto, de lo que es deuda pública, de lo que es deuda pública, lo podemos ver gráficamente, pues se ve muy bien, el Estado, la deuda del Estado es del 77%, es decir, 16.000 euros por habitante. La deuda de las comunidades autónomas es del 18% y es 3.900 euros por habitante. Y la deuda de los ayuntamientos es del 3,5% y es 780 euros. Pero fíjese que está hablando de los mismos habitantes, Ignacio, está hablando de los mismos habitantes. Los habitantes del Estado son los mismos de la comunidad autónoma y de los del municipio. Sí, claro, pero es que precisamente la administración que más reforma necesita y que más endeudada está es la administración central, que es la que más recursos derrolla y la que menos recursos controla. Y precisamente son los ayuntamientos quienes, donde los ciudadanos van para que se les pueda atender de forma más directa y ahora mismo es el único refugio que tienen los ciudadanos para poder soportar este hallazo tan grande. Sí, esa es la parte de servicios sociales, Ignacio. En la parte de servicios sociales el vecino va primero al ayuntamiento antes que a cualquier otra administración. Ahí no le discuto. Pero usted, que sabe cómo se han manejado algunos aquí, hay algunos ayuntamientos que han hecho verdaderas obras faraónicas en los tiempos pasados y que ahora están pasando las penalidades de una deuda acumulada en sus ayuntamientos que no le dan ni para pagar la norma. Pero mire usted una cosa, vamos a ver, todo esto hay que situarlo y centrarlo para poderlo entender, ¿no? Bueno, evidentemente donde hay 8.000 ayuntamientos en todo el país, 8.100 y algo ayuntamientos, hay de todo, tiene que haber de todo. Pero también hay 3.000 ayuntamientos en nuestro país que no tienen deuda ninguna, tienen cero deuda. Y precisamente donde el gobierno quiere reformar es en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. ¿Eso por qué? Nos tendríamos que preguntar el por qué. Yo también digo presuntamente. Presuntamente porque es ahí donde quieren privatizar lo poco que ya les queda de los servicios públicos. Donde quieren hacer ese gran negocio y ponerlo a disposición de esas multinacionales y de esas grandes empresas nacionales. Y le doy un dato, le doy un dato. Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes tienen una población, o sea, en el conjunto nacional, tiene una población del 32% de la población, reside en municipios de menos de 20.000 habitantes. Y sin embargo, la deuda de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes es una deuda de un 18%. Sin embargo, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes atienden a una población del 68% de la población y tienen una deuda del 82% de la deuda total de los ayuntamientos. Y esta deuda es centrada fundamentalmente en los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, y es precisamente en esos lugares donde está la mayor parte de esa deuda. Y es más, le digo una cosa, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que hay un diferencial de un 14% de la deuda a favor de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que es donde se quiere recortar y a los demás se quiere dejar atienden al 90% del territorio. Al 90% del territorio. Y el 10% del territorio solo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Esas cifras, esas estadísticas, esos gráficos están muy bien cuando uno quiere llevarlo a su terreno. Si yo también lo hago, yo también soy capaz de sacarle lo contrario a lo que me estáis diciendo. No, 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 esta es la realidad. No, no. No puede sacarlo contrario porque es lo que hay. Le hago al contrario de cómo invierten el dinero. Lo que nos estamos encontrando todos los días. Ahora tenemos una precariedad económica más que evidente. Perdón, que hay ayuntamientos que gestionan mal, eso es evidente. Ahí los ejemplos los tenemos en Madrid, los tenemos en Valencia. Y también los tenemos en los pequeños, también hay algunos pequeños. También los tenemos en los ayuntamientos pequeños, pero hay ayuntamientos que gestionan bien. Ya digo, hay 3.000 ayuntamientos que tienen cero deuda. Y hay ayuntamientos que, y en nuestro caso, en nuestro municipio, es un ayuntamiento que no tiene deuda. Un ayuntamiento que ha sabido gestionar sus recursos y ha sabido crecer en cuanto a bienestar social y en cuanto a infraestructuras sociales para sus ciudadanos. Don Ignacio, tenemos que acabar porque me están dando prisa, pero tengo que hacer una pregunta de un mensaje que llegó de un televidente, que qué pasa con los nateros. ¿Ya se han olvidado de la zona de los nateros como posible sitio para hacer una central eléctrica? Bueno, yo creo que si ha llegado ese mensaje, tengo que agradecer en primer lugar a esas 23.000 personas aproximadamente que firmaron una alegación en contra de que allí en los nateros se pusiese una subestación eléctrica y que gracias a esa presión popular y gracias a ese activismo social de nuestro municipio y de gran parte del norte de la isla y además ciudadanos de toda la isla de Tenerife, pues ha sido el proyecto que más alegaciones se ha presentado, el proyecto público. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues conseguir que por lo pronto hemos encontrado el apoyo de la Consejería de Industria y del Gobierno de Canarias que ya ha desestimado que allí se instale esa subestación. Ahora queda la parte siguiente que está en marcha y que es que el Estado atienda la demanda de Canarias y, consecuentemente, no se instale esa subestación. Vamos a seguir activos, vamos a seguir atentos a las cosas, porque si el Gobierno del Estado no es capaz de atender la demanda de Canarias y como consecuencia de ello la demanda de nuestro municipio, evidentemente seguimos activos, seguimos vivos y el activismo social que se va a producir como consecuencia de un desmán que se quiera hacer en nuestro municipio va a tener repercusiones que vayan a llegar mucho más allá de nuestro territorio. No le auguro nada en eso porque mire lo que han hecho con las prospecciones. Don Ignacio, seguiremos hablando. Permite usted que la discusión está viva. Llevamos muchos años, Ignacio y yo, discutiendo. Discutíamos en el Instituto ya juntos, o sea que... Ya cuando jugamos en recreo y... Hemos discutido muchas veces sobre todos estos asuntos. Gracias, Ignacio, por haber estado aquí. Nos vamos, nos hemos pasado incluso la hora, me echarán luego la bronca a los que nos siguen, yo les pido disculpas de aquí. Lo siento en el alma, no había manera de cortar la discusión. Volveremos a estar aquí el próximo martes, volveremos a estar y entonces les voy a prometer una cosa, el próximo martes vamos a hablar de medio ambiente y va a ser muy interesante la parte de medio ambiente que vamos a abordar. Gracias por la atención prestada en nombre de todo el equipo que hace posible el políticamente incorrecto. Hasta el próximo martes, buenas noches. Gracias.